bienvenidos otro episodio más de kerson construcción aquí vamos a instalar siren solo entonces para esto hay que comprarse sus colgadores cracos pero antes de instalarlo tengo que hacer una entrada profesional entonces voy a regresar un poquito ahí está ahora sí ahora sí en truco hago mi entrada profesional acomodamos un lado acomodamos el otro y aquí ya lo tenemos adentro entonces miramos la distancia que hay entre el uno y el otro el espacio lo compartimos agarramos nuestra pistola asegurarnos de que todo esté bien entonces esté bien con nuestro clavo acá asegurarnos de que este otro lado esté bien un cabo para acá nomás acá uno más al final ahí está y ahora ya rellenar nada más donde están nuestros pósteres en este caso aquí no hay necesidad de ponerle el tie-back porque el origen de la de la casa son de tres pies entonces está entre tres y cuatro pies entonces no es necesario solo lo de abajo y como está puesto encima del siren existente entonces no el código de la ciudad no no requiere que se vuelva a utilizar el papel no me calla así como instalamos el siren esto es donde estos son los colgadores están pero son los colgadores que hay que comprarse hay que trabajar solo pues hay que comprarse las herramientas que uno necesita para hacerlo de parte del vídeo que está aquí está aquí está el rap en de abajo aquí ya ya termine este lado como pueden ver que está instalado no más de importarle el papel abajo ahora me toca pasarme de este otro lado para hacer lo que tenemos una foto donde se ve ya la primera parte terminada aquí ya ya tengo las dos partes terminadas ya tengo instalado todo 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 quedó bien parejo y gracias por ver el vídeo pendientes por más vídeos no olviden dejar sus comentarios no olviden dejar sus comentarios denle like gracias